¿Cómo ha sido la acogida en el equipo de los cazadores de Artemisa? La verdad ha sido una gran acogida, los proyectores han mandado todos los acuerdos, los compañeros, hay una gran dinámica del equipo y creo que trabajamos su opinión y las cosas van a salir. ¿Te sorprendió que te haya elegido como refuerzo Julietsky González? Sí, sí, me sorprendió porque me había comentado un tío que no estaba previsto, no estaba dentro de la bolsa para hacer refuerzo y me había elegido como refuerzo, un gran orgullo, un lanzador con 50 victorias en series nacionales y un profesor de gran experiencia. ¿Qué representa para ti que él te haya pedido como refuerzo, ya que es un lanzador con tanta experiencia en nuestras series nacionales? Bueno, lo que representa para mí es una satisfacción muy grande, para mí todo porque me ha dado la confianza y mi trabajo, mi trabajo, sobre todo el que tiene su confianza y que no tenga temor, y que confíe en mí que las cosas van a salir. Eres un pinche que domina bastante, pero últimamente te está afectando el descontrol, ¿estás trabajando para solucionar este problema? Sí, a ver, el descontrol está afectando, pero sí estamos trabajando ahí para solucionar este problema, estamos trabajando en ejercicio de mecánica, y bueno, buscamos un objetivo para solucionar este problema y que el fútbol saque mejor como estaba esperando, no sé yo. Eres muy joven, solo tienes 18 años y esta es tu primera Liga Élite, ¿tienes algún objetivo principal para esta Liga Élite? Bueno, primero que todo, el objetivo que tengo es enhorar, en cuanto a las bolas y los conches, y lanzamos así, y creo que el tema de la Liga Élite es muy importante. Ayudarle al equipo, sobre todo. ¿Algún mensaje para ese pueblo artemiseño? Bueno, que sigan confiando en nosotros y espero que nos pase todo lo que vamos a la eficacia y vamos a ver con él. Gracias.